Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta primera edición de PTV Noticias de hoy jueves 5 de mayo. El mayo festivo sigue su curso y vamos conociendo muy poco a poco los detalles sobre cómo se va a ir desarrollando todos los acontecimientos. Este domingo tendrá lugar la romería de la Virgen de Linares. Estamos inmersos en plena fiesta de los patios y la siguiente cita ya saben cuál es. Además, hoy nos hemos enterado de cómo y por cuánto podemos acudir. Ya saben, a la feria por 1,60, que es el precio del billete especial de autobús que Aucorsa propone para acudir y regresar al Arenal. Una forma rápida y segura de ir a pasarlo bien sin tener que preocuparse por cómo volver a casa. El autobús se vuelve a plantear como el medio de transporte más barato, seguro, eficaz y rápido para ir a la feria. Tras dos años de parada obligatoria, Aucorsa ha tenido tiempo suficiente como para analizar en profundidad las carencias del servicio prestado hasta la fecha y como resultado ofrece para esta feria de Nuestra Señora de la Salud una renovación en las líneas que evitan duplicidades en los recorridos, que agilizan los tiempos y que llegan hasta lugares a donde antes no se llegaba, como a zonas de expansión o a barrios más alejados. En definitiva, se van a crear 34 paradas nuevas de la red especial de líneas. Las líneas especiales van a ser un total de 13. Cinco líneas son iguales que las que funcionaban hasta ahora, hasta el año 2019. Siete líneas se han modificado y algunas de ellas sustancialmente, acortando o agilizando los recorridos o alargándolas, pero haciéndolos mucho más rápido y mucho más directos. Y se crea una nueva línea, en este caso, para dar servicio al barrio específicamente del Parque Cruz Jonde, que se quedaba un poco descolgado de la red de líneas anterior. Los servicios especiales comenzarán a las ocho de la tarde del primer viernes de feria y concluirán a las seis y media de la madrugada del segundo domingo, 29 de mayo. El billete especial de feria tendrá un coste de unos 60 euros, aunque pagado con Bonobus, se reduce hasta 1,36. Toda la información a tiempo real de frecuencias, paradas y líneas estará disponible, como viene siendo habitual, en la web de Aucorsa. Y como solicitó al Ayuntamiento de Córdoba en el año 2017 un plan de gestión del casco histórico, un documento que aún no se ha redactado, a pesar de que, según denuncian los socialistas, el alcalde y las delegadas que han pasado por esta concejalía han asegurado en múltiples ocasiones que estaba en marcha. Los socialistas de Córdoba se muestran indignados ante la enésima mentira que han descubierto del co-gobierno municipal. En esta ocasión se trata del Plan de Gestión del Casco Histórico, un documento que hace ya un año se anunció la adjudicación para su redacción, pero que será ahora cuando se realice, después de que se apruebe en junta de gobierno local. Será entonces cuando el contrato se pueda adjudicar a una empresa consultora que desarrollará el plan entre 2022 y 2023 por 120.000 euros. La queja deriva de que los dirigentes municipales llevan asegurando a los socialistas desde hace tres años que el proyecto estaba adjudicado y que ya se estaba trabajando en el plan de gestión, un documento que ICOMOS lleva pidiendo al Ayuntamiento de Córdoba desde 2017. Dos años han estado diciéndonos que todo estaba en fase de elaboración y ahora, a través de los datos de esta junta de gobierno local, detectamos que ni siquiera está adjudicado el trabajo. En mi tierra esto tiene un nombre y la gente de la campiña lo decimos claramente. Esto es una mentira la que ha recibido este representante de este grupo municipal socialista. Este grupo municipal también alerta de que los 100.000 euros provenientes de los remanentes de 2020 para obras en el casco histórico están sin ejecutar y que cumplirán a finales de año. Hay proyectos con presupuesto adjudicado también que por ahora duermen el sueño de los justos. Es por ello que los socialistas opinan que desde que se creó la delegación de casco histórico vive sumida en el caos y que el compromiso del alcalde de poner en valor esta zona de la ciudad ha quedado en agua de borrajas, lo que demuestra una falta de gestión absoluta. Sus vaticinios acerca de la ejecución del plan de gestión del casco no son nada halagüeños. Los socialistas no creen que podamos verlo concluido antes de que acabe el mandato. El colectivo que se manifiesta en contra de las casas de apuestas vuelve a concentrarse para pedir al ayuntamiento que cumpla sus promesas adquiridas bajo moción aprobada en pleno por unanimidad. Se quejan de que tras más de un año nada se ha hecho para luchar contra la lacra social que es el juego. La plataforma Stop Casas de Apuestas vuelve a concentrarse a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para recordar a los dirigentes municipales la moción que se aprobó en enero de 2021 por unanimidad para luchar contra la instalación de casas de apuestas en la ciudad. Tras la moratoria aprobada de un año, la semana pasada se dio ya una licencia nueva para un local de este tipo y los integrantes de este colectivo se quejan de que nada se ha hecho en todo este tiempo. Venimos a recordar al ayuntamiento de un gran incumplimiento de algo que decide por unanimidad el ayuntamiento y que además no tenemos información de cuáles son las razones para incumplirlo. Evidentemente hay un tema que es la distancia entre casas de apuestas y casas de apuestas y entre las casas de apuestas y los centros educativos, deportivos y tal que pedíamos que hubiera como mínimo 500 metros de distancia eso parece ser que es una competencia muy directa de la Junta de Andalucía. Sin embargo, esta plataforma que desea que desaparezcan las casas de apuestas por el mal que hacen en la sociedad pide al ayuntamiento que asuma las competencias que sí están en sus manos como la de informar a los consejos de distrito y al movimiento vecinal en general de cuál es la realidad sobre este tema en Córdoba. También tienen la posibilidad de realizar publicidad a nivel educativo para informar campañas que tampoco se han llevado a cabo a pesar de haberse comprometido a ello. Si usted es hombre, recuerde este lema, no te pases. Si es mujer, apunte este número, 016, el teléfono de asistencia para las víctimas de violencia de género. Ante una emergencia también puede llamar, recuerden, al 112. La campaña No te pases va dirigida a evitar las agresiones durante las fiestas populares, un marco de riesgo para las mujeres por diversos factores. Por ejemplo, el consumo abusivo de alcohol y otras sustancias en un ambiente bullicioso que en un momento determinado puede confundir las intenciones de ciertas personas. La Diputación de Córdoba está llevando a cabo campañas de sensibilización en coordinación con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres o Cruz Roja. Eso requiere también que tengamos en cuenta que dotemos a las mujeres de armas para reconocer cuáles son esos comportamientos agresivos y, en definitiva, que eduquemos también a la población masculina sobre la libertad, sobre los derechos de las mujeres y lo que significa que un no es no y que solo sí es sí. El caso de la manada ilustra la proliferación de las agresiones sexuales en grupo, una lacra que requiere una actitud educativa desde los centros escolares. Si en violencia de género, que de ahí sí tenemos nosotros bases de datos a las que hacer un seguimiento, desde las que hacer un seguimiento cotidiano y diario, se refleja que las víctimas de violencia de género que denuncian son entre el 20 y 25% de lo que hay, pues si se están empezando a denunciar agresiones sexuales, pues podemos inferir que obviamente existe, pero también que estamos en el camino de poner la mirada ahí, de que se solucionen con programas preventivos, sobre todo si son menores, con las familias, con el profesorado y con los propios alumnos y alumnas. El Salón de Actos del Palacio de la Merced ha acogido hoy la jornada Prevención de Agresiones Sexuales y Violencia de Género, que ha servido para conocer la evolución de las agresiones y facilitar herramientas al personal político y técnico de los ayuntamientos para su erradicación, así como coordinar a las diferentes instituciones para que estas agresiones estén cubiertas desde todos los ámbitos. Piruetas y música con mucho buen rollo. Córdoba, Cañero, para ser más exactos, abrirá el Circuito Andaluz de Skate este sábado. Entre 40 y 50 participantes de las categorías masculina y femenina se juntarán en Córdoba este sábado para inaugurar el primer Circuito Andaluz de Skateboarding. La verdad es que también queremos que venga cuanto más gente mejor, es verdad que hay muchísima afición y cada vez más al skate aquí, en Córdoba, entonces tener una prueba de esta relevancia aquí en Córdoba pues creo que es muy importante para que ellos también puedan ver y puedan conocer qué es lo que hacen en otras partes de Andalucía y de España, porque vendrá gente de toda España a participar. Las delegaciones de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Córdoba han recogido el guante del Club Deportivo Skaters Cordobeses, que lleva una década organizando la cita en el OCC Park de la calle Ben Guzmán, en el barrio de Cañero. Además, este año cuentan con el respaldo del Comité Andaluz de Skateboard. Es una actividad que no con la importancia o la relevancia que tiene hoy por hoy, que ya se les considera un deporte, sino que en años anteriores que han realizado diferentes actividades aquí en Córdoba, precisamente en esta zona de Cañero, siempre han tenido en cuenta a la Delegación de Juventud, que agradece este tipo de actividades, de ocio alternativo, que le permiten a los jóvenes conocer que hay otras maneras de divertirse y otras maneras tan sanas como es a través del deporte, como es a través del skate. Tres DJs amenizarán una jornada que arrancará con la fase clasificatoria a las 11 de la mañana. Entre las 4 y las 7 y media de la tarde se desarrollarán las semifinales y las finales, de las que saldrá el ranking andaluz en la modalidad strip. Además, habrá premios para los mejores de la categoría sub-16. El circuito se resolverá entre mayo y junio con otras tres pruebas en Huelva, Camas y Cádiz. Vamos con los deportes. El Córdoba ha ganado, ya lo saben, a los 16 equipos que han pasado por el Arcángel en esta liga. Solo le falta el Ceuta, contra el que no pasó del empate a cero en Murúe. El Córdoba conquistó el título de la Copa Federación en noviembre. Le selló el ascenso a primera RFEF con cuatro jornadas de antelación y se proclamó campeón de la categoría una semana más tarde. Y es, de largo, el equipo más goleador de los cinco grupos. Ha marcado 84 tantos en 32 jornadas, aunque la clasificación solo recoge 81 dianas a favor por la anulación de sub-03 al San Fernando como consecuencia de la alineación indebida de Javi Flores. El conjunto de Germán Crespo solo ha dejado de anotar en dos partidos de liga. En su única derrota en el Césped, el 1-0 ante el Villano Bensé y en el empate a cero en el Alfonso Murúe. El Ceuta es el único rival que se le ha resistido en todo el campeonato porque es el único que todavía no ha comparecido en el Arcángel. El pleno de 17 victorias en casa pasará a la prueba definitiva este domingo a las 12. Un rival fuerte del grupo. Allí en su campo es verdad que son de otras dimensiones y cepa artificial, pero bueno, yo conozco a muchos jugadores de la plantilla. De haberme enfrentado a ellos son jugadores de segunda B, que conocen bien la categoría. Y como dice, se está jugando el meterse en play-off. Yo creo que van a venir aquí con el cuchillo entre los dientes para intentar, encima, ser el único equipo que gane aquí en el Arcángel o que saque algo. Así que yo creo que va a ser un partido bonito, un partido competido y bueno, ojalá que nos llevamos los tres puntos nosotros. Germán Crespo está viendo reducido el margen de mano y obra para realizar las convocatorias y los onces por culpa de los problemas físicos que se han acrecentado en la recta final de la temporada. Y no es cuestión de forzar a los jugadores tocados ni, por supuesto, a los lesionados. Es el caso de José Ruiz, Ecai Jiménez o de Las Cuevas, que faltaron en el empate a tres en el campo del panadería Pulido San Mateo junto a Omar Perdomo y Julio Iglesias. Los últimos en acusar molestias han sido Felipe Ramos y dos de los cinco percibidos de sanción, Alex Bernal y Fuentes, que al igual que Luis Mía, Antonio Casas y Javi Flores se perderán el encuentro definitivo en Vélez si son amonestados contra el Ceuta. PTV emitirá en directo el Córdoba Ceuta el domingo al mediodía. Como aperitivo también les ofreceremos el Córdoba Femenino, Fundación Albacete, el sábado a las 11. El cuadro manchego, rival directo por la permanencia en segunda división, es de sobra conocido por los invitados al programa La Cantera de Ayer. El técnico, Pepe Contreras y las jugadoras Clau Blanco y Andrea Roldán. Lo hubiéramos firmado a principio de año, el llegar a las últimas cuatro fechas a un punto de desascenso directo y jugárnoslo esta semana, jugárnoslo en nuestra casa, con nuestra gente, ante un rival directo como es el Albacete, un Albacete que conocemos muy bien por el tiempo que hemos pasado allí. Creo que es un partido clave para nosotras, un partido para dar un golpe encima de la mesa y ver si de verdad podemos optar a eso al final de año. Hablando del último partido contra el Pozolvense, creo que fue un palo gordo, creo que fuimos superior en todo momento y no conseguimos llevarnos la victoria. ¿Cuánto dura? Pues yo creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva cuanto antes, que sigamos trabajando, que el lunes lleguemos con pilas recargadas, una nueva oportunidad, como se suele decir. Tenemos ahora en mente el partido de Fundación Albacete, que como dices es clave, y afrontarlo con la mayor ilusión y convencidas de que vamos a ir a por la victoria. Es un palo que quizá no merecía el equipo. Sí, la verdad es que el equipo está trabajando bien, lo único que para mí mismo de cara a puerta es cierto que no estamos acertadas y bueno, es lo que tú dices, llegan en un par de ocasiones creo que son y consiguen hacerte gol y sin embargo nosotros estuvimos ahí 90 minutos intentándolo y no pudo ser. Yo creo que la línea es seguir trabajando y no perderle la cara nunca a los partidos y bueno, yo creo que el gol va a llegar. Según la predicción, para mañana viernes en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados, vientos variables flojos y temperaturas en ascenso. En la capital se esperan entre 11 y 30 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y nos marchamos ya hoy desde el patio blanco del Palacio de la Merced donde ultiman una exposición con motivo del 25º aniversario de la Delegación de Cooperación Internacional de la Diputación de Córdoba. Con estas imágenes les dejamos, les recuerdo que volvemos a las 8 y media de la tarde con nuestro compañero Raúl Díaz para esta segunda edición de PTV Noticias. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.